Ecuador se ha convertido en el sueño de cientos de peruanos pobres dispuestos a trabajar incluso en condiciones infrahumanas, todo a cambio de un atractivo salario en dólares. Los encontramos en las minas de la provincia de El Oro. Vienen al país en busca de mayores ingresos, pese a que esto significa vivir rodeados de muchas necesidades y en condiciones infrahumanas. Son peruanos que llegan con la meta de trabajar en las minas de Portobelo sin importar el peligro. Neisser Guerrero llegó hace dos años tentado por el sueldo. Cada dólar se triplica en su país. Vive en una pequeña casa de madera cubierta de cartón. El lugar lo comparte con 14 de sus compatriotas. ¿Cuánto les pagan por guardia? Hay guardias de 10, de 12, de 14, de 15 dólares por guardia. ¿Cuántas guardias tú sueles hacer? Dos diarios. Los 14 peruanos duermen en cinco cuartos que se dividen por angostos callejones. En las horas libres comparten la sala en donde escuchan música peruana. Quieren mantener latente su identidad. Frente a la gran demanda, algunas casas de Portobelo han sido adecuadas. Cada cuarto cuesta de 20 a 40 dólares mensuales. Los peruanos prefieren compartir las habitaciones y disminuir los gastos. ¿Cuánto pagas más o menos por este cuarto? 33. ¿Dólares mensuales? Sí. ¿Y vives solo aquí o con otro compañero? Con otro. Por ejemplo, en este pequeño cuarto viven cuatro peruanos. Dos de ellos han improvisado una almohada y una cama con yute. Vemos también que hay un plástico y una cobija para las noches. Tengo mi equipo. Pero Nilber decidió vivir solo. Paga 30 dólares, sin embargo, en su cuarto hay decenas de filtraciones de agua. No tiene cocina, menos baño. ¿Tu meta es quedarte a vivir acá en Ecuador o regresar a tu país? Regresar a mi país. Uno viene solo por trabajar. Desde el país del sur también llegan menores de edad. Salí del colegio, me vine para acá. ¿Con cuántos amigos? Con cuatro amigos. ¿Cuántos años tienes? 17. ¿Cuando regresaste a trabajar a una mina te pidieron documentos? No. Son indocumentados. El miedo es terminar tras las rejas luego de las redadas policiales. Con temor confiesan que cuando uno de ellos muere dentro de una mina, su futuro es desconocido. Las empresas por no responsabilizarse, por no querer indemnizar, los votan a veces al río. Nadie reclama ese cuerpo peruano. O sea, como nadie conoce acá. El trabajo es duro. El cónsul de Perú pide a sus compatriotas que denuncien estas irregularidades, pero asegura que se trata de personas que llegan al Ecuador un promedio de cuatro meses. No manejan cifras exactas, pero estiman que al menos 3.000 peruanos vivan ilegalmente en la provincia de El Oro. La migración es fuerte, es fuerte, pero es una migración que va y viene, ¿no? La misma persona viene cuatro veces, cinco veces al mes y se regresa. Ecuador es el sueño peruano. Yo creo que sí, porque de la mayoría vemos esperanza capsa. Aunque ese sueño muchas veces quede sepultado bajo tierra. Desde Portobelo, Merlin Ochoa, Ecuavisa.